El Banco de Sangre El Banco de Sangre El Banco de Sangre Pero lo hicimos en honor que como mujeres damos gestoras de vida Y hacía pocos días que haya muerto capolicana en Ostrosa Lo hayan matado a la entrada del barrio universitario Entonces esa era nuestra forma de protestar por la vida Yo creo que fue una de las jornadas más lindas que hicimos como mujeres Para mí fue eso un símbolo muy bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video